Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es El día que hicieron enojar a Meghan Markle en una entrevista Así es mis estrellas, la duquesa de Sussex mostró signos de que no le gusta que le digan que no es la única mujer poderosa Esto durante la cumbre virtual de Fortune, eso afirmó un experto en lenguaje corporal Meghan Markle de 39 añitos, quien habló desde su casa en Santa Bárbara, la cual comparte con su esposo el príncipe Harry y su hijo de un año Archie Este martes pasado afirmó que no le presta atención a los halagos o críticas del público Mientras que también ataca a los medios de comunicación por malinterpretar los comentarios que ha hecho para que suenen más controvertidos o incendiarios Sin embargo, hablando con el diario The Mirror, el experto en lenguaje corporal Bruce Durham Cree que no todos los aspectos de la entrevista de la Royal fueron auténticos Señala el momento en el que siente que la duquesa muestra signos de sentirse incómoda Y lo atribuye al momento en que la editora senior de Fortune, Ellen McGirt, le dice que no es la única mujer poderosa involucrada en esa ecuación Ella no lo recibe así, lo recibe como una amenaza, explica el experto Hasta entonces, la entrevistadora todavía estuvo alabando a Meghan Continuó diciendo que ella revela varias señales clave para sugerir que su ego está furioso Incluso pasarse los dedos por el cabello como peinándose en un intento de replantearse entre comillas para verse como una mujer poderosa Añadió muchos bloqueos de ojos Ella quiere ser la persona en la habitación Echen un vistazo a su garganta Aprieta la garganta, esa es una reacción animal No le gusta escuchar que no es la única en esta ecuación de gente poderosa Bruce afirma que otra señal de que Meghan está tratando de resaltar su autenticidad Es repitiendo la palabra auténtico en varias ocasiones Durante la entrevista, Meghan también insistió en que en realidad no se centra en nada que se haya escrito sobre ella Ya sea negativo o positivo Y recurrió a una cita del artista Giorgio Keefe para expresar sus puntos de vista sobre los halagos y críticas Ya lo he arreglado yo misma, así que los halagos y las críticas se van por el mismo desagüe Y soy bastante libre, cito ella Mientras agregaba sus propios sentimientos afirmando que se siente liberada de las opiniones sobre ella o en torno a ella Y en el momento en que puedas liberarte de todas estas otras opiniones de lo que sabes que es verdad Entonces creo que es muy fácil vivir con paz y vivir con autenticidad, dijo Meghan Y así es como elijo moverme por el mundo Sin embargo, el experto en lenguaje corporal afirma que la duquesa de Sussex muestra negatividad al ofrecer un encogimiento de labios y mirar constantemente hacia abajo Bruce agrega que al explicar cómo ha recibido críticas, la royal intenta sugerir que no es controvertida Bueno, ahora cambiemos de tema, hablemos de Charlene de Mónaco, una de las princesas más bellas de Europa La princesa Charlene no suele llevar grandes joyas Pero este viernes ha escogido una muy especial para asistir a una cena de gala en Georgia País que ha visitado en solitario como parte del trabajo que realiza a través de su fundación en la promoción del deporte La princesa ha sido fotografiada junto al príncipe Juan Bagration Mucrani Español, hijo del príncipe Bagrat de Bagration y de María del Carmen de Ulloa y Suelves Y primo lejano del rey Felipe VI Junto a él, su esposa, la exmodelo Christine Tsitsiguri Han dado la bienvenida a su país a la Royal Monegasca Para la ocasión, ella ha elegido una pieza muy especial, su tiara Océano Un regalo del príncipe Alberto antes de su boda en 2011 en homenaje a Charlene como nadadora olímpica Está formada por elementos circulares que evocan el agua y la espuma del océano Y tiene la particularidad de que se puede utilizar como tiara y también como collar Que es como escogió utilizarlo Charlene en esta fotografía Es una pieza impresionante que sin embargo la princesa ha usado en escasas ocasiones Una de las primeras veces que la llevó, que la portó, fue precisamente como ahora en forma de collar En el baile de la Cruz Roja en 2011 Con un vestido de color grosella de Carolina Herrera con silueta de sirena y escote palabra de honor Tres años después, la volvió a usar en 2014 para posar para la fotógrafa Vanessa von Zitzewitz A tratarse de una tiara personalizada, es decir, manufacturada específicamente para ella Se adapta perfectamente a ella y es casi tan versátil como la princesa Sin duda una muy bella joya Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día